Bueno, escuché. ¿Jugamos? ¿Jugamos? ¡Arrancamos ya! ¡Sarré, terraza número 14.400! ¡Ocho! Chicos, sean serios, no hagan trampa, porque yo te voy a esconder todo. Hay chivos, sí, acá hay chivos, acá. Mira lo que te hago. No, 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 que paguen, si no. Está muy bien, amor. Si no, no. El policía me lo pasa a mí. Chicos, ¿quién dijo? A ver. Parte número uno. Bueno, soy conservadora, muy fiel y sueño con casarme. Las opciones son... Las opciones son... A ver. Maia, no, no está. Laurita Fernández. Sí. Repito, soy conservadora. Ah, está bien, muy fiel y sueño con casarme. Laurita Fernández o el Pérez o Mica Biciconte, votando ya Chiche en el aire. Bueno, yo diría, en este caso, me parece que me voy a jugar por Laurita Fernández. Bueno. No estoy muy teniendo. ¿Me repetís los nombres? Laurita Fernández, Sol Pérez, Mica Biciconte. Está la foto, yo te conozco a todos. Laurita Fernández, por decirlo. Bueno, Ariel, Laurita Fernández, la frase la tenemos en pantalla. Soy conservadora, fiel y sueño con casarme. Y lo dijeron Laurita Fernández, Sol Pérez o Mica Biciconte. No, vos no soples de estar en cámara, ¿eh? ¿Qué lo dijo, Daniel? Ojo. Eso lo dijo Mica Biciconte. ¿Qué? Pero... Vos andás llevando el orden. ¿Mica qué? Juro que no. ¿Mica qué? Estoy escuchando una cucaracha desesperada. ¿Mica Biciconte? ¿Miconte? ¿Cómo se llama? ¿Mica Biciconte? Ah, Biciconte. Compañera nuestra de combate. Bueno, pero yo le digo Mica, nunca la llamo. Los tres que pasó, los tres fallaron. ¿Por qué? Los tres perdieron. Porque... Pero no, no, usted nos está cargando, nos lo dice mal. No, los tres perdieron. ¿Por qué? Qué amor, tengo las pruebas porque yo... Sigue yendo a esa escuela que le enseñan a pronunciar. De dicción. De dicción. Sigo yendo. Chicos, se la voy a mostrar a mi compañero acá atrás. ¿Quién lo dijo? No me muestran el chivo de adelante, por favor. Soy conservadora muy fiel. ¿Cómo decía tubérculo? ¿Cómo le enseñaban? ¡Tuber... La estamos viendo, señor director, por favor. ¿O le molesta el brillo o algo acá? Bájelo, bájela. Así tiene que ir. Ay, qué conservadora. Ah, mirá. Está conservadora. Dice, soy conservadora. ¿Pero quién lo dijo? ¿Soy Pérez? Sol Pérez. Chicos, ese cuerpo, ¿quién no tiene esa cola? Sí, no, no. Las chicas... Laurita tiene un cuerpo increíble, Mica también, pero este cuerpo y esta cola lo tiene... ¿A esa Sol Pérez? Sol Pérez. La chica del clima era. Bueno, los tres perdieron de Roma a llevarla a cuenta. Segundo. ¿Ando en subte o en mi fitito modelo 1975? ¿Quién lo dijo? Mi amiga íntima. Ustedes ya saben cuando llego a mi amiga íntima, ¿quién es? Juana Viale. Juana. Juanita. Juana Viale. Sí. El humorista Campi. Sí. Que también es actor. Y el actor Gerardo Romano. Bueno, ¿quién dijo? ¿Ando en subte o en mi fitito modelo 1975? A ver, ¿quién? A ver, Chiche Gelblu. Ya, cambia yo. La verdad que me jugaría por del medio. O sea, por Campi me parece que lo diría. ¿Eh? Porque anda, puede andar en fitito. Bueno. A mí. A mí yo también, por Campi. Pienso que Campi. Me da el perfil. Me da el perfil. Yo no es que pienso. Yo sé que lo dijo Campi. Ah, bueno. Ah, es un genio. Esta vez, el que perdió, ¿quién fue? ¿Quién fue el disco? El que anda en subte o en mi fitito modelo así es Campi. ¡Gané! ¡Ah! Y labura de actor. Bravo, Campi. Ay, que es el marido de nuestra querida compañía Denise Dumas de las Tardes. ¿No es cierto? Sí, señor. Bueno, chicos, pasamos a la próxima. Sarténazo número 34.730. ¡Ocho! Chicos, ¿quién dijo soñaba ser guardavidas y terminé en la tele? ¿Quién lo dijo? El bañero. Mika Biciconte. A ver. Ivana Nadal, que fue compañera nuestra trabajando en un programa de fútbol. O Sol Pérez. ¿Otra vez? Sí, sí, mi amor. Ah, pero nos están cambiando una nada más. La verdad que es muy difícil. Chicos, soñaba ser guardavidas. Cuando viene el moro o el bodeguido son más difíciles. A ver, dale, dale. Soñaba ser guardavidas y terminé en la tele. ¿Quién lo dijo? Mika Biciconte, Ivana Nadal o Sol Pérez. Chicos, lo hago la pregunta Sol Pérez yo. Yo la verdad que... Chicos, no ayuden detrás de cámara. Le pasan el sobra a ustedes. Ivana Nadal. Bueno, el primer que tenía que haber sido Chiche. Sí, yo la verdad que me jugaría por Sol Pérez. Aunque no estoy completamente seguro, pero hizo de bañera o no. Claro. Capaz que por ahí viene la mano. Por ahí viene la relación. Ariel. ¿Me podés poner la foto? Soñaba ser guardavidas y terminé en la tele. Está, está en el aire. A ver. ¿Quién lo dijo? Esto me acuerdo, me acuerdo como usted lo comentó. Mika. Mika Biciconte. Bueno, chicos. ¿Quién ganó es? ¿Quién? El que dijo Mika Biciconte. ¡Gané! Soñaba por la buena vida y terminé en la tele. Chicos, vayan contabilizando, por favor. No los aguanto. ¡Vamos! ¿Qué va pariendo más? Querido, no, pero, o sea, vos también avivate, querido. Lo lamentamos mucho. Me están chusmeando todo, me parece. No, no, no me está bien. Mirá. No lo puedo ver. Chicos, pasamos a la producción que está computarizada a la próxima página. No, la cucaracha está así, colgada. Mientras Dani se distrajo mirando, yo lo vi a este que le relojeaba la tuna. Bueno, y no come. Tape, 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 porque no quiero que haya tape, 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 todo, tape, todo, tape, 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 tape. Bueno, chicos, vamos a la próxima. No podemos perder tiempo. Bueno, chicos, ¿quién dijo? Tengo una crisis con el tema de la fidelidad. ¿Quién lo dijo? Mi amiga que se está por casar ahora, en el próximo mes de agosto. Ay, tiene un tema. Mónica Farro. Tiene un tema con la fidelidad. Tengo una crisis con el tema de la fidelidad. Y sí, pobre. Y sí, todas las que están acá son posiblemente. A ver, a ver, dale. Tengo una crisis con el tema de la fidelidad. Mónica Farro. Flores Digna, que está en el Bailando. O Jimena Varón, que sigue de novia con el que bailaba. El bailarín. De Mauro Callaxa, no sé, Mauro Callaxa. Sí, Mauro Callaxa. ¿Quién lo dijo? Tengo una crisis con el tema de la fidelidad. Ahí tenemos a las participantes. Mónica Farro, Flor Viña o Jimena Varón. Dele, chiche. Bueno, pero espere, tampoco apure, porque uno tiene que pensar las personalidades. Eso es el tema de la crisis. Usted no ha hecho muchas veces el programa. Para mí, sí, es verdad. Ahora me hiciste acordar. Para mí, me juego entero, señora, que es Mónica Farro. En este caso, porque la uruguaya... Estuvo con varias parejas. Bueno, qué raro, María. Yo también, Mónica Farro, me parece. Bueno, y el señor Ariel Rodríguez Palacios dice que es... Mónica Farro no puede haber dicho eso de ninguna manera. ¿Me pones las fotitos? Mónica Farro, Flor Viña o Jimena Varón. Jimena Varón lo dijo. Bueno, chicos... Me acuerdo por lo del potro y qué sé yo. Chicos, quien dijo, tengo una crisis con el tema de la ciudad fue... ¿Quién fue? La señora Jimena Varón. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A ver si está mintiendo, Daniel, o sea... Chicos, sartenazos números, 44.748. Chicos, ¿quién dijo varias veces... Chicos, no se sientan esto identificados, eh, ojo. Varias veces fui infiel. A todos ustedes se lo digo. Lo dijo la señorita que hace mucho no la vemos. La señorita María Eugenia Rito. Flor Peña, que habla del poliamor. O la señorita Sofía Gala. ¿Ah? ¿Quién dijo varias veces? Las tres fueron infiel. No, no dijo que quieren el poliamor. Dijo infiel, eh. Infiel, infiel. Las tres chicas son de armas tomar. Chiche, ¿quién fue? En este caso yo voy a decir que se pudo atrever a decirlo la señorita Florencia Peña. ¡Ah! Vamos a ver. La cita en Maya. Sofía Gala. ¡Ah! No estoy de acuerdo con Maya, estoy de acuerdo con Peña. Sí. Basta, no me los bajos. Exacto. Florencia con Chiche, perdóneme, con Chiche. Peña. Chicos, ¿quién dijo varias veces? Fui infiel fue... ¡Tarra, ta, ta, ta! ¿Quién fue? Florencia. No, 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 estoy así. A ver, me pongo así, no sé cómo hacer. Pero no sé cómo hacer. ¿Quieren que me... Voy acá, me pongo acá. A ver. ¡Premio, cómo hacer! Chicos, porque... Está la cucaracha afuera. Ahí está. Sí, no, vamos a ver. Pero a ver, la cucaracha, que voy a escuchar desde... Vamos, a ver. Algo está pasando. Dale con Ariel. A ver. Un productor para fiscalizar. Ah, un productor para fiscalizar. No se mueva, eh. Romairone, el aire. No se mueva. Cuando uno sabe, sabe. Cuando no sabe, no sabe. Tranquilo. Usted verifique que no me digan nada. Dale. Dale, Rinalde. Vamos con el próximo. Pero tengo que escuchar, sí, ¿no? A ver. Sartenazos, número 54.750. ¡Ocho! Chicos, ¿quién dijo un sábado... Es larga, eh. Un sábado la invité a tomar mate y el domingo ya éramos novios. Sí, la tengo. Lo dijo Nico Cabré, que está en pareja con Laurita Fernández. Lo dijo Mauro Icardi, que es el marido de Guandanara. O lo dijo el señor Mariano Martínez, que está nuevamente en pareja. Y hay amigos míos ahí. El señor Chiché Gelblum dice... Yo me voy a jugar, me parece, en este caso por Nico Cabré. Maya, ¿quién dijo un sábado la invité a tomar mate y el domingo ya éramos novios? Mariano Martínez. Ah. ¿Y qué dice el señor Ariel Rodríguez Palacio, fiscalizado? Lo dijo Nico Cabré. Lo dijo el del medio, el de Guandanara, de acá a la China. Lo dijo. Chicos, ¿quién dijo un sábado la invité a tomar mate y el domingo ya éramos novios? El señor Mauro Icardi. ¡Vamos! 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 Alguien está haciendo trampa acá. ¿Me están diciendo por cucaracha? Verifiquenme. ¿Qué por cucaracha? Nada. Es impresionante. Nos está sorprendiendo lo que ha aprendido esto. Doy fe que nadie te dijo nada. Esta vez. A ver, a ver, vamos a otra. Chicos, vamos a la próxima. Esto está siendo fiscalizado, no piensen mal, ¿eh? Sartenazo número 64.760. ¡Ocho! Chicos, ¿quién dijo? Voy a misa todos los domingos, todos los domingos. Voy a misa todos los domingos. El señor compañero del canal, Leo Montero, el señor Guillermo Franchella, que dice que dentro de poco va a ser teatro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? La serie. Casado con hijo. El señor Guillermo Pópola. Casado con hijo. Casado con hijo, Chiché. Atento, atentísimo. ¿Quieren que lo diga yo primero? A ver, decilo primero vos que estás aventando. Eso es el que era el amigo de Maradona, que lo dijo en una entrevista hace un montón de tiempo que iba a los domingos a misa. Para mí es eso, no sé para ustedes. Maya, ¿quién lo dijo? ¿Y a ver la foto? ¿Quién dijo voy a misa todos los domingos? ¿Leo Montero o Guillermo Pópola? Con Guillermo Pópola es. ¿Vos ya lo dijiste? Sí, para mí es Pópola. Leo Montero va a misa todos los domingos. ¿Leo Montero, dice usted? No sé. Yo para mí, sí, voy a coincidir con Maya, en este caso me parece que Leo Montero, porque no lo veo, a Guillermo yendo todos los domingos. No, yo tampoco. Bueno, chicos, ¿quién dijo voy a misa todos los domingos? Es el señor Guillermo Pópola. Acá hay tombolo, querido, ¿eh? Acá hay tombolo, te aseguro. Se lo dije. ¿Puedo ponerme la cucaracha? Sí, lo hizo trampa. No hizo trampa. Cuando uno mira y... ¿Por qué vos te acordás cuando contamos las revistas? Usted todo esto la contó. Exacto, yo lo conté esto en la semana. Porque ustedes, chicas, eligen los titulares que eligió el señor Reynaldi. Esto lo contamos en la semana, el 3 de agosto del 2018. A mí la de la farándula hay gente que dice que no me interesa. A mí me reinteresa la de la farándula. Chicos, aprovecho y le mando un beso a Corina, que es la mujer que es amiga mía. A Cori, le decimos también. Chicos, ¿quién dijo? Pasamos a la producción, que tiene todo computarizado. ¡Otro más! No terminamos, terminemos. Ya, Daniel. Chicos, ya quedan dos más y ya terminamos. Es muy divertido. Chicos, si alguien me dice... Es el último, ¿eh? No, dos más. No, pero bueno, no vamos a llegar, ¿eh? Es muy divertido. El último, así lo reñan. Ah, ahora, mirá, reaccionó automáticamente. Pero me molesta que me quedan engañados. Que algo te pasó, ¿eh? ¿Quién? Sí. El último. Chicos, artenazo del último. Ahora no le pega, ¿eh? ¿Quién dijo? Nos tenemos confianza, pero los dos nos revisamos los celulares. La señorita Paula Chávez, que está con el señor Pedro Alfonso. No. La señorita Natalie Weber, modelo, que está casada con Mauro Zárate, el futbolista. O la señorita Lourdes Sánchez, que está casada con el Chato Prada, compañero del canal también. ¿Quién dijo? Nos tenemos confianza, pero los dos nos revisamos los celulares. Estás perdido. Estás perdido y lo sabés. No me nada, no puedo. No te des idea ahora. Yo lo sé. Te quiero ver, querido. A ver. Bueno, primero, ¿quién? Dale él con toda seguridad. A ver, ¿me vas a dar la foto? ¿Quién dijo? Nos tenemos confianza. La señorita Paula Chávez. La señorita Paula Chávez. La señorita Maravilla lo dijo. Para, Paula Chávez. Ah, Natalie Weber. Natalie Weber. O la señorita Lourdes Sánchez. La señorita Maya. ¿Quién lo dijo? Para mí, Paula Chávez. Y el señor Chiche Gertrude. Yo creo que Paula Chávez también, porque compite el Alfonso, se revista los celulares. Chicos, indiscutido el ganador, porque es la señorita... Natalie Weber. ¡Vamos! ¡Déjate, joder! ¡Déjate, joder! ¡Vamos! ¡Déjate, joder! ¡Acá hay tomo, chicos! ¡Hoy nos cocinamos, vamos! ¡Acá hay tomo! ¡Con todos corruptos! ¡Todos corruptos! ¡Agradezco porque seguís mi columna! ¡Todos corruptos! Eric, lo lamento por ustedes. Sí, les voy a proponer algo. Sí, les voy a proponer algo. Les voy a proponer algo. Hagan un juego que puedan ganar, porque la verdad, si me hacen de la farándula... Están como locas las productores. Algo pasó acá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, te admiran las chicas! Te admiro, mira. Conozco del mundo del espectáculo, el chusmerío. Tengo mi profesor. ¡Rencio, cómo hacer! Usted es de mi columna. Lo lamento, ¿vieron? ¡Bravo, Ari, raro! ¡Bravo!